Hola amigos, ¿cómo estamos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la actualización, sobre lo que es el estímulo, qué es lo que vamos a esperar esta semana, que ya estamos cerca del lunes, ¿verdad? Y vamos a estar hablando qué es lo que tenemos que esperar, qué actualizaciones tenemos y sobre qué es lo que ha pasado sobre el primer estímulo, si no te ha llegado. En este video vamos a estar explicando todo y las buenas noticias, en realidad que ya dijo el gobierno que no van a volver a cerrar. Entonces eso es muy bueno para la economía, vamos a estar hablando sobre eso, explicando sobre todos estos temas. Ante todo, suscríbete, dale me gusta. Realmente, si quieres saber sobre acciones, si quieres saber sobre estímulos, si quieres saber sobre taxes, si quieres saber sobre propiedades, si quieres saber sobre cómo componer cosas, todo eso, aquí te lo enseño. Realmente, la idea de este canal es que todo lo puedes hacer si tú quieres. Entonces, hago videos de explicación de muchos formularios, de cómo uno puede hacer sus taxes, de cómo uno puede hacer muchas cosas, porque muchas cosas uno mismo lo puede hacer, ¿verdad? Entonces no te olvides de suscribirte, dale me gusta, dale a la campanita para que te modifique cada vez que hago videos. Hago videos de acciones por si quieres ver y estás pensando en invertir, para que puedas invertir, pero sabiamente. Y ante todo, dime dónde me estás escribiendo. Realmente me gusta saber de dónde me estás viendo y escribiendo. Entonces, si me escribes, dime dónde me estás escribiendo y dónde me estás viendo. Y vamos con el video del día de hoy. Vamos. Bueno, amigos, entonces vamos a decir las actualizaciones. En realidad que vamos muy positivos. Esta semana vamos a entrar fuerte. La semana pasada estuvieron hablando con varios congresistas, dando sus puntos de vistas, ¿verdad? Y estuvo muy bueno porque muchos congresistas ya empujaron a favor que necesitamos un estímulo. Incluso el secretario del Tesoro dijo que era necesario otro estímulo. Entonces, muchas de estas personas que estuvieron en el Congreso testificando y hablando dijeron que era necesario un estímulo. Y eso fue los remócratas y los republicanos. Y eso es muy positivo. Realmente que es un gran paso, aunque no lo crean, pero eso es un gran paso que nadie habló negativo sobre el estímulo. Ahora, sobre el desempleo, sí. Bueno, no muchos quieren dar otros 600 adicionales, sino que lo quieren reducir. Y eso ya lo sabemos, ya lo habían hablado desde un principio. No querían dar esos 600 dólares más, extenderlo, sino que parece que quieren dar un poquito menos, están hablando entre 250 a 350 dólares, extenderlos para el fin del año. Eso es lo que están platicando. Pero en el estímulo sí vamos muy positivos, no han dicho nada. Y eso les quiero platicar porque muchos me preguntan, ¿van a calificar las familias mixtas? Entonces, en este Heroes Act, si llega a pasar, sí van a calificar todas las familias mixtas. Entonces, no se preocupen que sí van a calificar las familias mixtas. Incluso está dicho que les van a dar un retroactivo si es que llega a pasar. Entonces, significa que si llega a pasar, ustedes van a recibir sus 1,200 más el retroactivo del pasado que no lo recibieron, que eran 1,200. Estuvieran recibiendo un cheque de 2,400. Es que esperemos que sí, porque es lo justo. Es increíble que no les hayan dado realmente estímulo a las personas que hicieron taxes, ¿verdad? Y eso no se me hace justo. Igual, para las personas, ¿verdad? Que deben chavos o por las deudas o colecciones, ya no les van a poder quitar el dinero, ¿ok? Ese dinero se va a quedar con ustedes, se los van a mandar y nadie se los va a poder quitar. Ahora, recuérdate, el pasado, si te lo quitaron, en fin, no se puede hacer nada. Tristemente, pues, así fue. Pero en este, si es que lo llegan a probar, si te mandan el dinero, no te preocupes que no te lo pueden quitar. Y ya viene de un nivel alto. Entonces, significa que nadie te va a tocar ese dinero, porque si lo llegan a hacer, pues, sería contra la ley. Entonces, no te preocupes de esa parte. También para los dependientes que no recibieron, esta vez sí van a recibir. Y es un retroactivo. Recuérdate, el retroactivo significa que te van a dar el vez pasado y el futuro. Significa que vas a recibir entre 2,400 dólares. Y eso está bastante bien. Y eso era para todos los dependientes que eran mayores de edad, ¿verdad? Y no recibieron. O incluso para los estudiantes que no recibieron, igual lo van a recibir. Entonces, esas son buenas noticias. También las buenas noticias es que cada vez nos acercamos a eso. Realmente, la economía no era lo que el presidente dijo. Y eso marcó mucho lo que requiere dar ahorita. Y por eso que muchos congresistas están apoyando ahorita a que es necesario ese estímulo. Porque realmente estamos a un nivel súper alto de desempleo. Por lo que se está viendo, no se están regresando todos los empleos que estaban pronosticados deben regresar. ¿Ok? Y eso pues es necesario que inyecten un estímulo y ya lo sabemos. Ahora, para las personas que no han recibido su primer estímulo, ustedes tienen que llenar una forma 3911 para pedir su estímulo o llamar al IRS. ¿Ok? Yo ya hice unos videos sobre eso. Búscalos entre mis videos. La 3911 es para que tú puedas pedir un estímulo o puedas pedir tu dinero de la IRS. ¿Ok? Ahora, recuérdate que esa forma la encuentras en español. No la llenes en inglés. Si es que te cuesta mucho, está en español. Se llama 3911 SP. ¿Ok? Está en español y tú la puedes leer y puedes llenarla. Y se hace bastante sencillo porque va a estar en español. Incluso las instrucciones las puedes leer y está en español. Entonces, no cuesta mucho. Solo búscala como 3911 SP y ahí te va a aparecer. Tú puedes venir, la mandas. Ahora, recuérdate que donde tú mandas, esa forma varía depende de qué estado estás. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar direcciones 3911 donde mandarlo. Lo que puedes buscar en Google y te va a aparecer ahí donde tienes que mandarla. Porque depende de qué estado donde tú vives y donde tú tienes que mandar de esa forma la IRS. Tiene diferentes oficinas. Por eso es que es muy necesario que cuando tú la bajes y la llenes, después busques a qué estado se la tienes que mandar. Porque hay diferentes oficinas, pero todo depende del estado. ¿Ok? También, para las personas que pensaron que perdieron su EIP, que es la tarjeta de débito que mandó el IRS. Entonces, recuérdense que ustedes pueden llamar al banco. Se llama MetaBank. Si ustedes piensan que realmente la tiraron o la extraviaron, pueden llamar al banco. Se llama MetaBank. Y ustedes pueden consultar para ver si ustedes eran elegibles para la tarjeta. Y si se la mandaron, cómo pueden ustedes recibir otra nueva tarjeta. ¿Ok? Pero como les digo yo, a veces uno pierde nada con consultar. A veces tenemos que consultar para poder ganar. Entonces, si tú calificas para tu estímulo y no lo recibiste o incluso te mandaron una carta que te tuvieron que haber mandado y ya el estímulo ya los tuviste que haber tenido. Yo lo primero que haría era llamar a MetaBank para ver si ellos te mandaron una tarjeta. Si ellos te dicen que no, después de eso yo llamaría ya al IRS o llenaría el formulario 3911. ¿Verdad? Entonces, así como yo lo haría. Si yo vengo y me mandaron una carta que sí, mi estímulo me lo mandaron, yo nunca lo recibí. Yo llamar a MetaBank porque puede ser que te mandaron una tarjeta de débito que la tiraste o se perdió. Yo llamar a ese banco para ver si en realidad ellos tienen una tarjeta para mí. Si me dicen que no, después ahí si llamo a la IRS y después de la IRS y no logro contactar por ellos por teléfono, yo llenaría la forma y la mandaría. Entonces, esos serían los pasos que yo haría, ¿verdad? Pero realmente estamos muy positivos. Esperamos que sí lo aprueben. Y como siempre digo, no hay que ser negativos. En realidad que entre más lo pedimos, más puede ser que el gobierno lo comience a escuchar y lo hagan. Recuerden que comenzó con algo muy negativo que dijeron que no iba a pasar y ahora ya está en el Senado, ya lo están discutiendo. Ya incluso el presidente dijo que sí, que sí, él estaba en esos sus planes, comenzar a analizarlo. Pero solo querían tiempo para poder distribuir el primer estímulo. Y otro para poder sesiorarse cómo era que respondía a la economía con el primer estímulo. Para tener una idea, aunque ahora ya dijo que él quiere unos 2 trillones de dólares poder inyectarlos. Y ese es el pronosticado de lo que quiere que sea ese estímulo. Y 2 trillones de dólares es bastante. Recuérdate que el primer estímulo fue de 3 trillones. Entonces vamos a casi lo mismo. Yo estoy seguro, lo único que van a quitar va a ser el desempleo de 600. Pero ya todo lo demás lo van a mantener de ese nivel, ¿verdad? Pero como siempre digo, hay que ser positivos. Realmente nosotros somos muy, muy, muy afortunados que vivimos en este gran país. Porque realmente, aunque digan mucha gente, diga que no, que no todo lo que está pasando. Pero en ningún país yo he escuchado que les han dado un estímulo en 1.200. Y menos que están discutiendo dar otro. Y realmente uno tiene que ser afortunado. Incluso muchas escuelas dan dinero, dan comida, dan fruta. Y es increíble la ayuda que realmente recibimos en este país a otros lugares que realmente las personas están muriendo del hambre. Y es triste, ¿verdad? Porque uno tiene que siempre ser feliz con lo que uno tiene. Pero a veces uno no lo es, ¿verdad? Y no debe ser así. Sino que tenemos que ver realmente las noticias del mundo. Y ver cómo se encuentra el otro mundo. Y uno darse cuenta que uno es muy afortunado, ¿verdad? Pero siempre tenemos que pedir y desear un poquito más. Y es que si nos lo dan, va a ser mucho mejor para nosotros. Y esperemos que sí lo den, ¿verdad? Pero tenemos que ser positivos. Porque hay personas que están sufriendo más que nosotros. Y nosotros estamos muy afortunados a vivir en este gran país, ¿verdad? Como siempre les digo, coméntenme, escríbanme. Yo trato de siempre contestar mis mensajes. Pero a veces se me hace muy difícil. Pero siempre escríbeme y dime de dónde me estás escribiendo que me gusta. Yo después de este video voy a estar contestando por unas dos horas. Entonces trata de saludarme porque me gustan todos los saludos que me dan. Realmente es algo muy positivo. Me dan ganas de seguir haciendo estos videos porque veo comentarios muy bonitos. Que les gusta todo lo que estoy haciendo. Entonces les agradece ante todo. Y para todas las personas que ya por sí me siguen y ven mis videos día a día y me comentan. Se les agradece bastante. Yo ya sé quiénes son mis grandes compañeros que siempre me están ahí comentando. Entonces saludos a todos. Espero que hayan pasado un bonito domingo. Y esperemos que tengamos una gran semana esta semana que viene. Como siempre digo, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer si tú quieres. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.